Eres el que Dios quiere usar, tú, que eres adicto, tú, que estás desesperado esta noche, tú, que estás luchando contra el desánimo y los ataques de pánico, tú, que tienes problemas en tu hogar y con tu familia, tú, que eres como todos los que Dios ha usado a lo largo de la historia. ¿Ves tu llamado? ¿No entiendes? No son muchos los poderosos. ¿Ves tu llamado, hermanos, no muchos sabios según la carne, no muchos nobles son llamados, pero Dios ha elegido las cosas necias del mundo? Esa es la locura de Dios, la realidad de que Dios ha diseñado trabajar a través de mí para glorificar su propio nombre en la tierra, para trabajar a través de ti, no en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad. Pero Dios ha elegido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas que son poderosas. Así que esta noche, si eres necio, si eres débil, si te sientes despreciado, si incluso te sientes rechazado y no amado por Dios, entonces eres el plan de batalla de Dios en esta generación. Alabado sea Dios, eres el plan de batalla ridículo de Dios. Y quizás te preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios elegiría a alguien tan roto, tan poco calificado? Pero esa es exactamente la razón por la que te elige, porque no se trata de ti, se trata de su poder fluyendo a través de ti. Dios se deleita en usar los vasos más improbables para que nadie se gloríe en su presencia. Él no necesita a los fuertes, no necesita a los famosos, no necesita a los perfectos, él necesita a los dispuestos. Necesita a aquellos que saben que no pueden hacerlo solos, para que cuando él se mueva a través de ti, el mundo vea que no eres tú en absoluto, es él. Siempre ha sido él. Mira a Moisés, quien dudaba de su capacidad para hablar. Mira a David, un pastor a la sombra de guerreros. Mira a Pedro, un pescador con fallas y fracasos. Estos no eran los calificados, pero fueron llamados. Y así como los llamó a ellos, te está llamando a ti, no por tu grandeza, sino por tu rendición, porque cuando te rindes, su poder se perfecciona en tu debilidad. Las batallas que estás enfrentando, no son en vano. Te están moldeando, te están formando para un propósito mayor. Cada lucha, cada lágrima, cada fracaso te está refinando, preparándote para la batalla que viene. No eres pasado por alto, no eres olvidado. Eres exactamente en quien Dios tiene sus ojos, y no se trata de tu fuerza, sino de la suya. El momento en que dejas de depender de tu propio poder, es cuando el plan de Dios comienza a despegarse. Es cuando ocurren los milagros. Así que mantente firme, aférrate a la verdad de que Dios te ha elegido para este tiempo, esta temporada, esta batalla. Eres su guerrero, su vaso de gracia, su instrumento de gloria. Eres el plan de batalla ridículo de Dios para mostrar al mundo que lo que es imposible para el hombre siempre es posible para Dios. Levántate, porque la batalla no es tuya, sino del Señor, y en él eres victorioso. Que Dios te bendiga, amén. Eres el plan de batalla ridículo de Dios. Sí, tú, que quizás te sientes insignificante, quebrantado, incapaz o sin esperanza. A pesar de tus luchas, de tus adicciones, de tus noches de desesperación, de tus miedos y ansiedades, Dios ha puesto su mirada en ti. No importa cuán profundo creas que has caído, no importa cuántas veces hayas pensado que no puedes más, Él quiere usarte. Sí, tú, con tus errores y defectos, con tus dudas y tus debilidades. No estás solo, porque la historia está llena de personas comunes, imperfectas, que Dios ha utilizado para hacer cosas extraordinarias. Desde el principio de los tiempos, Dios no ha buscado a los perfectos, ni a los poderosos según el estándar del mundo. ¿Puedes ver tu llamado? Dios no llama a los sabios según la carne, ni a los nobles, ni a los fuertes de este mundo. No es necesario que seas el más inteligente, ni el más capaz. De hecho, es justamente lo opuesto. Dios ha elegido las cosas débiles del mundo, las cosas que los demás consideran necias, para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Él quiere demostrar que no se trata de nuestras habilidades, sino de su poder obrando a través de nosotros. Si te sientes roto, débil, sin valor o rechazado, entonces eres exactamente a quien Dios está buscando para su obra. Es en tu debilidad donde su fuerza se manifiesta. Dios no necesita la perfección, solo necesita un corazón dispuesto, un espíritu que diga así aun cuando sienta que no tiene mucho que ofrecer. Piensa en Moisés, quien era tartamudo y dudó de su capacidad para hablar ante el faraón. Piensa en David, un simple pastor que enfrentó a un gigante con una onda y unas piedras. Piensa en Pedro, quien negó a Jesús tres veces, y aún así fue uno de los más grandes líderes de la iglesia. Ninguno de ellos era perfecto, pero todos estaban dispuestos a dejarse usar por Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti hoy. No se trata de tu capacidad, se trata de tu disponibilidad. Cuando te rindes a Dios, cuando entregas todo lo que eres, tus luchas, tus miedos, tus fracasos, Él toma esas partes rotas y las transforma en algo poderoso para su gloria. Cada batalla que enfrentas, cada lágrima que has derramado, cada momento en que te has sentido perdido, está siendo utilizado para formarte, para moldearte en la persona que Dios quiere que seas. Nada de lo que has vivido es en vano. Todo tiene un propósito, incluso cuando no lo puedas ver en el momento. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que te espera. Las batallas que enfrentas hoy no son el fin, son el comienzo de algo mucho mayor. Estás siendo preparado para un propósito divino, para una batalla que no es tuya, sino del Señor. Y cuando te das cuenta de eso, cuando dejas de confiar en tu propia fuerza y comienzas a confiar en la fuerza de Dios, es cuando los milagros empiezan a suceder. Es en esos momentos de completa rendición cuando su plan comienza a despegarse ante tus ojos. El mundo te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, pero Dios te dice lo contrario. Él te ha escogido precisamente porque no eres el más fuerte, ni el más sabio, ni el más poderoso. Porque cuando Él obra a través de ti, todos sabrán que no fuiste tú, sino Dios quien lo hizo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y por eso Él busca a aquellos que saben que no pueden hacerlo solos. No te desanimes por los fracasos que has tenido en el pasado, ni por los desafíos que enfrentas en el presente. Cada obstáculo es una oportunidad para que la gracia de Dios se muestre en tu vida. La lucha que enfrentas hoy está preparando el terreno para una victoria que sólo Dios puede darte. No has sido olvidado. No has sido pasado por alto. De hecho, eres el centro del plan de Dios. Él te ha llamado para este momento, para este propósito. Cada herida, cada cicatriz que llevas es parte de tu historia, una historia que Dios está escribiendo con su propia mano. Así que levántate. No importa cuán difícil haya sido el camino hasta ahora. No importa cuántas veces hayas caído. Dios te está llamando a levantarte, a tomar tu lugar en su plan de batalla. No estás luchando solo. La batalla no es tuya, es del Señor. Y en Él, ya tienes la victoria. Él ya ha ganado la guerra, y todo lo que necesitas hacer es confiar en su plan, rendirte a su voluntad y permitir que su poder fluya a través de ti. Recuerda que los mayores héroes de la fe no eran aquellos que tenían todo bajo control, sino aquellos que, en su debilidad, confiaron en el poder de Dios. Eso es lo que Él está buscando de ti hoy. No tienes que ser perfecto, sólo tienes que estar dispuesto. Porque cuando entregas tu vida a Dios, cuando le das el control, Él puede hacer cosas que jamás imaginaste. Él puede tomar tus fracasos y convertirlos en triunfos. Puede usar tus luchas para inspirar a otros. Puede tomar lo que el mundo considera insignificante y usarlo para cambiar el mundo. Eres el plan de batalla ridículo de Dios. Eres el guerrero que Él ha elegido para este momento. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque incluso tú mismo no lo entiendas por completo, Dios lo tiene todo bajo control. No te rindas, porque lo mejor está por venir. Tu historia aún no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Dios está contigo, y con Él a tu lado, no hay batalla que no puedas vencer. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu camino. Amén. Y así, mientras caminas por este camino que Dios ha trazado para ti, recuerda que no estás caminando solo. Cada paso que das está siendo guiado por la mano de aquel que te creó, que te conoce mejor que nadie y que ha planeado algo increíble para tu vida. Dios nunca te ha dejado ni te dejará. A veces, en medio de las tormentas y las pruebas, puede ser difícil ver con claridad, pero es precisamente en esos momentos de oscuridad que Dios está trabajando de las maneras más poderosas. La fe no siempre significa tener todas las respuestas o saber exactamente a dónde vas. La fe significa confiar en que, aunque no veas el camino completo, Dios ya ha ordenado cada detalle. Y cuando decides confiar en Él en lugar de en tus propias fuerzas, es cuando comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no significa que las tormentas desaparecerán de inmediato, sino que te da la fortaleza para atravesarlas, sabiendo que al final, Dios tiene un propósito glorioso para ti. No es casualidad que estés aquí hoy, leyendo estas palabras. Cada batalla que has enfrentado, cada reto que te ha puesto de rodillas, ha sido parte de un plan mayor. A veces, Dios nos permite pasar por el fuego no para destruirnos, sino para refinarnos, para quitarnos las impurezas que nos impiden ver su poder plenamente. Y cuando te das cuenta de que cada prueba tiene un propósito, comienzas a ver tus luchas de una manera completamente nueva. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida por Dios. Él conoce cada uno de tus dolores y cada una de tus preocupaciones. Y aunque a veces puedas sentir que tus oraciones no son respondidas de inmediato, eso no significa que Dios no te esté escuchando. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo ves. Y en su tiempo perfecto, todas las piezas de tu vida comenzarán a encajar de una manera que ni siquiera podrías haber imaginado. Mira a los grandes personajes de la Biblia. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Todos pasaron por momentos de duda, de temor, de pérdida. Pero a través de todo eso, Dios estaba trabajando en sus corazones, moldeándolos, preparándolos para algo mucho más grande de lo que podían ver en ese momento. Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, pasó años en el desierto, sintiéndose inútil. David, antes de ser rey, pasó años huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas. Y Pedro, antes de ser un líder en la iglesia primitiva, negó a Jesús en el momento más crucial. Si ellos, con todas sus fallas y debilidades, pudieron ser usados por Dios, ¿cuánto más puede hacer Dios a través de ti? No permitas que tus fracasos del pasado definan tu futuro. Dios no mira tus errores, Él ve tu potencial. Él ve lo que puedes llegar a ser cuando confías plenamente en su plan. Él no busca a los perfectos, sino a los que están dispuestos a rendirse a su voluntad. Es en esa rendición donde encuentras verdadera libertad. Porque cuando sueltas el control, cuando dejas de intentar hacerlo todo por tu cuenta, es cuando Dios puede obrar verdaderamente en tu vida. No es fácil. Requiere coraje, requiere fe, pero es en ese lugar de completa dependencia donde los milagros comienzan a suceder. Dios tiene un propósito específico para ti, algo que nadie más puede hacer. Nadie más tiene tu historia, tus experiencias, tus luchas. Y es precisamente a través de esas experiencias que Dios quiere usarte para impactar a otros. Tal vez pienses que tus luchas te descalifican, pero en realidad, son las herramientas que Dios utilizará para ayudarte a llegar a aquellos que están pasando por las mismas cosas. Tu testimonio tiene poder. Cada vez que te levantas después de una caída, cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás mostrando al mundo el poder transformador de Dios. Así que no te rindas. Aunque el camino sea difícil, aunque las montañas que enfrentas parezcan imposibles de escalar, recuerda que no lo estás haciendo solo. Dios está contigo en cada paso del camino. Y cuando llegues al otro lado, cuando mires atrás y veas todo lo que Dios ha hecho, te darás cuenta de que valió la pena cada lucha, cada prueba, cada lágrima. Estás siendo moldeado para algo grande, algo que solo Dios puede ver completamente en este momento. Tal vez no entiendas todo lo que está sucediendo en tu vida ahora, pero un día, todo tendrá sentido. Un día, verás como cada momento de dolor fue utilizado para llevarte a donde Dios quería que estuvieras. Así que levanta la cabeza. Mantén la fe. Y sobre todo, sigue adelante. Porque el plan de Dios para ti es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Él no te ha traído hasta aquí para dejarte. Él ha comenzado una obra en ti, y la completará. No porque seas perfecto, sino porque su amor y su gracia son perfectos. Eres el plan de batalla ridículo de Dios. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque incluso tú a veces no lo comprendas completamente, Dios lo ha planeado así. No te rindas. El mejor capítulo de tu vida está por escribirse, y con Dios de tu lado, no hay límite para lo que puedes lograr. Confía en Él, porque en Él ya eres más que vencedor. Amén. Mi querido hijo, hoy es el momento de abrazar el propósito que he puesto en tu vida. Deja que mi paz inunde tu corazón y que mis promesas iluminen tu camino. Sé que has enfrentado tormentas, pero también sé que dentro de ti hay una fortaleza que no ha sido quebrantada, porque esa fortaleza proviene de mí. Cada vez que el miedo intente asomarse, recuerda que estoy contigo, rodeándote con mi amor y sosteniéndote con mi poder. He visto cómo te has esforzado, cómo has caminado en medio de la oscuridad buscando una luz. Quiero que sepas que esa luz ha estado en ti todo este tiempo, porque yo he puesto mi luz en tu corazón. No busques fuera lo que ya te he dado dentro. Yo soy tu guía y mi luz nunca se apaga. Camina confiado en que cada paso que das está alineado con el destino que escribí para ti mucho antes de que nacieras. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy es el día en que dejas atrás las cadenas de las dudas, de los miedos, de las decepciones. Hoy es el día en que te levantas más fuerte, con una fe renovada, con un corazón lleno de esperanza. Las puertas que he abierto para ti no son para que mires desde lejos, son para que entres con valentía, sabiendo que todo lo que te he prometido ya está preparado para ti. Es hora de que veas el fruto de todo lo que has sembrado. Tus lágrimas no han sido en vano, cada una de ellas ha regado las semillas de tus sueños, y esas semillas ahora están listas para florecer. El trabajo que has hecho, los sacrificios que has ofrecido, y las oraciones que has levantado, todo ha sido escuchado y valorado por mí. Nada de lo que has hecho ha sido ignorado. Así que te digo, no temas lo que está por venir. No te preocupes por los obstáculos que aún puedan surgir, porque cada uno de ellos es una oportunidad para que veas mi mano en acción. Yo soy el dios de lo imposible, y aquello que parecía fuera de tu alcance ahora estará a tu disposición. Solo confía en mí, porque estoy orquestando cada detalle, cada conexión, y cada oportunidad. Tienes dones que aún no has descubierto, habilidades que aún no has puesto en práctica, pero ahora es el momento de hacerlo. El mundo está esperando lo que solo tú puedes ofrecer. No minimices lo que he puesto en ti. Tus talentos, tus ideas, y tu pasión son únicos, y fueron diseñados específicamente para el propósito que tengo para ti. No tengas miedo de dar ese paso de fe, porque yo estaré allí, allanando el camino para que todo prospere. Cada día que comienza es una nueva oportunidad para que veas mi fidelidad. Cada mañana es un recordatorio de que estoy a tu lado, y que mi plan para ti está en marcha. Por lo tanto, despiértate con gratitud, con la confianza de que el día que tienes por delante está lleno de bendiciones y de oportunidades para avanzar. Y cuando llegue la noche, descansa en paz, sabiendo que he estado contigo en cada momento, guiándote y protegiéndote. Recuerda, nada ni nadie puede apartarte de mi amor. No importa cuántas veces hayas tropezado, no importa las veces que te hayas sentido perdido o solo. Mi amor por ti es inquebrantable, mi perdón es eterno, y mi gracia está siempre a tu disposición. No necesitas hacer nada para ganártelo, porque te lo doy libremente, porque eres mi hijo, y te amo más de lo que puedes imaginar. Así que, hijo mío, levántate con la confianza de que no caminas solo. Cada paso que das, lo das bajo mi protección y en el camino que he trazado para ti. Yo soy tu refugio, tu fortaleza, tu guía. Deja que mi amor te envuelva, y que mi paz te llene. Camina con la certeza de que cada desafío que enfrentes será una oportunidad para que veas mi poder manifestarse en tu vida. Hoy es el día en que decides dejar atrás lo que te ha detenido. Hoy es el día en que abrazas tu destino con una fe renovada, con un corazón lleno de esperanza, y con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Eres mi hijo amado, y estoy contigo siempre.